Cuba Información La Habana ha vivido estos días una fiesta de la cultura, como todos los años. En el complejo Morro Cabaña se celebra la Feria Internacional del Libro de La Habana, que después se convierte en la Feria del Libro de Cuba, porque pasa por todas las provincias o las principales cabeceras de provincia del país. Es la 27 edición, se ha dedicado a un país, en este caso China, que ha tenido la presencia de más de 200 personas, entre escritores, autoridades, etc. El año pasado se dedicó a Ecuador, también se ha dedicado a una figura de la literatura y de la cultura de Cuba, como todos los años, y en este caso, de manera muy especial, el doctor Eusebio Leal Spengler, que es el historiador de La Habana, o el director de la oficina del historiador de La Habana, es decir, esa persona tan erudita, tan maravillosa, con tantísimos conocimientos, que cada vez que habla, pues uno se queda con la boca abierta, realmente una figura cimera de la cultura cubana actual, y también uno de los grandes transformadores de la sociedad cubana y de los responsables de que hoy La Habana Vieja, o en La Habana Vieja, para muchas personas, para miles de personas, haya mejores condiciones de vida, porque se ha dedicado a transformar y a recuperar y a revitalizar ese espacio histórico, cultural y también donde vive mucha gente, en la capital de Cuba. 120 expositores de 22 estados, países del mundo, ahí en la fortaleza de San Carlos de La Cabaña, en un evento que se ha desarrollado, además, en otras 21 subsedes, aparte de esta sede central. Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué es esta fiesta de la cultura. Sí, desde luego creo que una de las cosas que refleja, y esta edición ha sido un ejemplo de ello, es la cada vez más internacionalización del evento, y no solo porque estén convocados muchos países, sino la afluencia con la que acuden, y el núcleo de interculturalidad que se crea ahí, que la cultura es desde luego el espacio para abrir diálogo entre las diferentes naciones que allí van. Y por otro lado también el espacio que se le da a los nuevos escritores, que en este caso fue bastante impulsado, los nuevos escritores dentro tanto de Cuba como de los países que allí van. Y la cultura desde luego tiene un pilar fundamental como eje estructurador de todo el Estado, es decir, desde los más pequeños, cuando se hace también un homenaje al Pidio Valdés, y es decir, cómo desde los más pequeños hasta los grandes, hasta la literatura mayúscula de alguna manera, los clásicos, etc., tienen presencia ahí y con un peso muy importante. Y creo que eso de alguna manera también refleja el enclave dentro de la construcción de la sociedad cubana que tiene la cultura. Es decir, una frase, Fidel comentaba el hecho de rescatar los libros como ese material de cultura, es decir, el transmisor no solo de la historia, sino también de una forma de ver la historia. Y es ahí donde también se va creando ese sujeto perteneciente a una sociedad como es la cubana. Fidel, mencionabas a Fidel, se presentaba un libro obligado, titulado Hasta siempre Fidel, con 447 textos recopilados por la periodista Rosa Miriam Elizalde, quien hoy es la vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, durante muchos años fue editora de Cuba Debate, también fue subdirectora de Juventud Rebelde, y una persona que queremos mucho en este equipo, y con 529 fotografías de 41 fotógrafos de 17 medios de prensa escrita y digital. Bueno, todo eso conforma un material que se presentó allí con el título de Hasta siempre Fidel. Y un segundo material, entre las muchísimas presentaciones que ha habido en esta Feria del Libra, es el libro de René González, uno de los 5 héroes cubanos, que relata, escritos desde el banquillo, ese es el título que tiene, relata, bueno, pues, la historia, su historia, cómo entró en la seguridad cubana, cómo finalmente llegó a Estados Unidos, cómo se infiltró en la contrarrevolución cubana. Hay que decir que René, teóricamente, robó un avión, una avioneta de fumigación, se fue a Miami, allí empezó una nueva vida, y empezó a recoger información de las actividades del terrorismo organizado por la extrema derecha en Miami. René González, desde luego, una persona también que queremos mucho, que hemos estado muchas veces con él, y realmente, bueno, pues, que sabemos que este libro todavía no ha podido llegar a nuestras manos, va a ser una verdadera maravilla, porque él escribe, además, muy bien, es muy inteligente, y es una persona, además, con, yo creo, con más de 5 sentidos para interpretar la realidad, la realidad pasada, presente y futura. Sí, además, creo que una de las cosas que también muestran eventos como este es el libro como material, como material en el sentido, no sólo de que narra una historia o que narra una historia, sino que es también un elemento de enlace con las diferentes personas, tanto con el que lo escribe, sino con el núcleo de lectores que hay ahí. Es decir, ya no es una mercancía o un objeto de decoración en una oficina para llenar una estantería, sino que se trata de algo que crea relaciones sociales, y eso me parece muy importante, y sobre todo también por el hecho de una, es una pequeña anécdota, pero me lo contaron en Cuba y creo que resalta también el punto en el que, cómo se concibe el libro y cómo se concibe la cultura dentro de Cuba, y era cuando en los inicios de la Revolución Cubana no había una gran literatura infantil, y eso era un problema, cuando se descubrió que ocurría esto, es decir, existían grandes manuales de teoría política, existían clásicos de la literatura, pero no había libros para el alcance de una persona que empieza a leer, y cuando se identificó este problema rápidamente se puso en marcha promocionar la lectura entre los más pequeños, hacer libros para ellos, y esto se empezó a considerar un problema y se empezó a actuar en consecuencia por el hecho de que es a temprana edad donde se inicia ese amor por la lectura y ese interés por concebir la cultura a través de este medio, y creo que eso es muy importante por concebir la materialidad del propio libro en un contexto que lamentablemente cada vez se lee menos, o al menos en la textura del libro, y eso es fundamental de cómo se está viviendo en la feria del libro. El libro además que tiene un sentido en Cuba, como la cultura en general, también el cine, un sentido crítico, hay que decir que un país y un estado que enseña a leer, que alfabetiza y que expande la cultura, difícilmente se puede considerar una dictadura. Estamos hablando además que la edición de libros, contra todo lo que digan los medios de comunicación, prioriza aquellos trabajos que tienen un sentido reflexivo sobre la sociedad cubana, muchos de ellos muy críticos. Yo tengo un apunte aquí, el premio de cuento de este año que se entrega en la feria del libro no es a una persona aduladora de ningún poder, y tampoco del poder revolucionario. Estamos hablando de Eduardo del Llano, un cuentista en este caso, pero también es un cineasta que ha hecho cortometrajes y largometrajes muy polémicos en Cuba, es decir, es una persona que tiene un sentido de la crítica social fuerte, y estamos hablando también del caso de Leonardo Padura, que recibió hace unos años, en el año 2012, el Premio Nacional de Literatura. Leonardo Padura, que también en esta última feria del libro, no él personalmente, que no estuvo justo este año, no ha estado, pero se presentaron varios libros, un libro concretamente de cuentos de él, y todos sus libros, todos sus libros, incluso los más polémicos, han sido publicados en Cuba. Es cierto que primero se han publicado en España, por editoriales privadas, bueno, pues que finalmente le ofrecen mejores condiciones económicas al escritor, pero después todos se han publicado en Cuba. Y hace poco en Cuba Información analizábamos cómo, desde los grandes medios de comunicación, en este caso españoles, siempre hay una utilización política del libro y del novelista y de los escritores cubanos. Y el caso de Leonardo Padura es un caso muy especial. Sí, además es esa tergiversación, porque al final esos artistas ya no son llamados por la prensa extranjera por sus méritos artísticos, sino que son simplemente como canal para hablar de Cuba, en este caso. Y eso es, desde luego, muy triste con el propio artista, porque no se le está dando espacio para hablar de su obra, sino para criticar, porque además, si no la critica, tampoco se va a publicar. Es decir, todo ese tipo de cosas también es una utilización muy maquiavélica del propio artista. Y por otro lado, también porque se obvia por completa toda esa crítica social que hay dentro del arte cubano. Es decir, se me ocurre sobre todo en films, pero Conducta, no me acuerdo el nombre. Vestido de novia. Vestido de novia. Es decir, todas estas obras... El 100% de los... En realidad son muy críticas con la sociedad cubana, pero eso se obvian. Es decir, además son títulos que han llegado aquí. Es decir, se sabe de ellos, pero sin embargo pasan desapercibidos. Bueno, Fresa y chocolate es uno de ellos y se toma como un granito, pero además se toma como crítica a Cuba sin decir que es cubana. Es decir, es de ellos mismos los que lo han promocionado. Pero eso se trata de borrar. Y bueno, eventos como este, como el de la Feria del Libro, son completamente invisibilizados. Y eso es, una vez más, todo el mecanismo mediático que hay para ir en contra de lo que los propios artistas en muchos casos están hablando. Cuando antes mencionábamos de los artistas que se escapaban porque no tenían libertad de expresión, etcétera, pues bueno, este es un ejemplo de que en realidad si salen de Cuba es por otro tipo de intereses personales y legítimos en muchos casos también. Entonces, eso es desde luego otro de los elementos que juegan. Leonardo Padura se le presenta en los medios de comunicación como un disidente, como un contestatario, etcétera, etcétera. Sus libros son un reflejo de la sociedad cubana, de sus miserias, de sus desigualdades, de sus contradicciones. Él hace novela negra. Toda la novela negra en el mundo, en cualquier país, está ambientada en los espacios más sórdidos de las sociedades, más oscuros, pero los únicos libros críticos de la sociedad y de la política son los que se hacen en Cuba. Los que se hacen en Estados Unidos, como es el caso, se presentaba en el festival Barcelona Negra hace unos días, se presentaba James Elroy como premio Pepe Carballo 2018, era el invitado especial. Bueno, los libros de este autor son verdaderos, verdaderos espejos de la sociedad norteamericana profunda, más contradictoria y más salvaje. La propia historia personal de esta persona, o sea, de este autor, es salvajismo puro. Su madre fue violada, asesinada, él fue toxicómano en su juventud y sus libros son un suma y sigue de brutalidad policial, de contradicciones, de corrupción. Sin embargo, nadie dice que los libros hacen crítica social. Posiblemente no la hagan, es decir, posiblemente el autor no quiere hacer ningún tipo de crítica social, porque además pertenece a una generación de autores un tanto nihilistas, muy individualistas, etcétera, ¿no? Pero desde luego el reflejo, lo que está en su obra, es un reflejo de una parte de la sociedad norteamericana muy dura, que podría ser perfectamente analizado como crítica social, pero no, la única crítica social es la que hace Leonardo Paduras, ¿no? Supuestamente. Sí, es un doble rasero con el que se mira a estos diferentes tipos de artista, ¿no? Por un lado, el caso de James Elroy, no es crítica social y además tampoco se le catalogaría como un disidente, porque es el máximo esplendor del capitalismo, la verdad, pero de alguna manera es una obra elogiada, incluso exótica, dentro de Estados Unidos, y se me viene a la mente además un montón de series policíacas que también juegan con ese tipo de contextos que además son muy cotidianos dentro de Estados Unidos, hay que decirlo que ya no es el Estados Unidos de los años 50, de que todo era perfecto, cuando tampoco lo era, pero bueno, al menos intentaba vender esa imagen, sino que ahora incluso se comercializa la imagen caótica de Estados Unidos, el Detroit destruido, el Baltimore hecho trizas, es decir, todo eso es incluso comercializable con todo lo perjudicial que hay detrás, ¿no? Si eso ocurriese en Cuba ya serían disidentes, sería crítica social, sería una banalización de la pobreza, etcétera, ¿no? Pero si viene de Estados Unidos es justamente lo contrario, y este doble rasero es desde luego aniquilador de cultura y muy destructivo para los propios artistas.